Muy bien, Priscila, es la posición por parte de don David Cayo, se va a realizar una reunión, están en desacuerdo justamente con este acuerdo que se ha firmado, y bueno, hay molestia por parte de las bases en este momento, están queriendo amarrarlos a ellos a una silla de ruedas o a algún lugar para que no puedan salir. ¿A quiénes? ¿A quiénes quieren? A quienes han firmado justamente, pero eso por parte de las bases. Hay un intento de castigo, dígame. Eso quiero que me aclares, por favor, las personas que firmaron con el gobierno están en la Indaburo, están tratando de recoger sus cosas, ¿y hay esta molestia? Exactamente, Priscila, ellos están acá, están en la Indaburo, están tratando de sacar sus cosas y poderse ir justamente de la AMAT. Uy, esto puede traer algún conflicto. ¿Hay efectivos policiales? ¿Hay alguien ahí que pueda darle seguridad, Lucho? Porque al final la gente, la molestia podría llevar a otros niveles. Están los efectivos policiales muy cerca, muy cerca del lugar, y a los dirigentes, dirigentes quienes firmaron justamente este acuerdo, habrían dejado la caravana, pero no así sus bases. Hablamos del sector de Tarija. Entonces, ellos, quienes se encuentran en este momento en la vigilia, les están pidiendo que se queden justamente para que continúen con esta medida de presión y no se quiebre justamente este movimiento que han realizado. Lucho, los dirigentes que firmaron anoche ya se fueron. Son algunos que ya se fueron. ¿Y las bases tarijeñas son las que quedan? Están acá, están acá. ¿Y no los permiten salir? No les permiten salir justamente después de eso. Bueno, lo que ustedes están viendo en este momento, en este momento es justamente, lo están amarrando a uno de los representantes del sector de Tarija, lo están amarrando con una chalina. Lo que dicen es que ellos lo van a amarrar al porte justamente por esta traición, lo califican de traición, la actitud que han llevado adelante con la firma de este acuerdo. Lucho, pero esto ya tiene un nivel de intolerancia terrible. Al final, si ellos decidieron firmar, bueno, eso ya es decisión suya. No pueden obligar a las personas a quedarse. Lamentablemente, la dirigente que ha firmado con ese sector o con el gobierno no está presente acá, ha hecho el abandono y simplemente dejó a las bases o a los otros representantes. Y son ellos quienes en este momento están pagando justamente por este acuerdo firmado que están justamente las bases o todos los marxistas en desacuerdo, porque debería de haberse firmado un acuerdo de manera conjunta. Lucho, ¿ya lo amarraron al señor? En este momento sí, ya lo amarraron. Ustedes pueden ver, está amarrado con las manos atrás. Qué lástima, de verdad. Qué lástima. No me interesa lo que le hagan a ellos. Pueden amarrarlo, hacerlo lo que quieran. Ahora, 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 ahora. Vamos a desconocer a los que le hagan a ellos. Lucho por lo que escucho. Una de las representantes dice, vamos a desconocer a la dirigencia de Tarija que firmó con el gobierno. ¿Estoy correcta? Exacto, es así. Ellos ya están desconociendo a los dirigentes de Tarija por haber firmado o haber llevado adelante este acuerdo. Ahora, Lucho, bajo presión, cualquiera desconoce cualquier cosa, de verdad. O sea, si me van a amarrar a un poste, yo también desconoce. Imagínate eso. ¿A qué no van a dar los discursos? Lo que ustedes pueden ver, hay bastante molestia por parte de las personas. Ellos empiezan a despertar poco a poco y se vienen juntando a este sector para mostrarse descontento. Ya no hay tolerancia ni con sus propios compañeros. Porque lo califican de una traición a la firma de este convenio. Entendemos. Nos quedamos con tu audio. ¿No hay tolerancia ni con sus propios compañeros? ¿Qué te haces? ¡Aquí, salí! ¡Cállate! ¡Cállate, a ver! ¡Don Calla ahorita va a sacar un documento! ¡Ellos van a... ¡A ver! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No le hagas un documento! ¡Cállate! 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 desconociendo a Valeria y ahorita Don Cayo va a sacar un documento de la COBOVI un desconocimiento y ellos se van a quedar hasta las últimas consecuencias a luchar junto con los otros no se van a escapar no se van a escapar no se van a escapar y vamos a hacer a nivel nacional un voto desolutivo para Valeria por eso ahora están desconociendo a Valeria y a Moise ustedes van a pagar el plato roto de Valeria porque ustedes fueron y estaban con Valeria ahora que le ha dicho a Julia he olvidado hablar con Valeria no me interesa que le diche que la madre no me interesa y además se han llevado tantas cosas en beneficio de todo yo los he visto ahora ellos quieren hacer un voto desolutivo desconociendo a Valeria la compañera ha estado en la comisión de donación no pueden hacer eso tiene que quedarse hasta que acabe esto compañera usted hasta que acabe porque ustedes no caminaron un día fue a carretera no sabe lo que es el sacrificio de dormir de vivir de 35 días en carretera ¿cómo pueden hacernos esto? ¿cómo? ahora van a desconocer a Valeria entonces no se van quiero ver que desconozcan ahorita hablamos con la señora Valeria por teléfono dijo no le interesa a la gente que la acompañó si le linchan linchenlo no me interesa entonces esa señora no tiene no vale entonces su gente de aquí va a desconocer ahora mismo y vamos a hacer un voto de solutivo para esa señora de Tarija nivel nacional vamos a desconocer usted estuvo anoche en reunión con la señora Valeria ahora ¿cuál es su posición? bueno yo quiero decir algo que aquí no puedo decir porque todos están alterados es que no debemos escúchame como departamento que habíamos hablado era de ir a ver para saber sobre los 42 puntos para que nuestro departamento no ha ido cuando se han firmado estos puntos Luchito si podemos hablar con la persona si nos permiten hablar con el señor por favor señor muy buenos días usted el día de ayer ha estado en la reunión ahora está siendo víctima justamente del castigo de sus compañeros evidentemente ellos que vean el documento en que contienen los puntos que contienen hemos explicado a los ministerios el tema de la renta en el tema de los muy graves y muy gracioso que los compañeros aquí están exaltados hemos hablado con el ejecutivo de la federación no hemos traicionado simplemente estamos trabajando en el tema de lo que está haciendo el gobierno hemos pedido hay un documento de por medio que desde Taria siempre estamos trabajando en la renta mensual Taria ha sido el único departamento que en aquel entonces cuando estaba en la caravana ha pedido para trabajar en Taria que el gobierno se reúna con la caravana a la cabeza del compañero David Cagli y eso lo hemos hecho conscientemente no hemos traicionado si hubiese traicionado ahorita no hubiese estado aquí no estamos aquí para seguir con ellos y ver que se dé solución a ese problema de la renta y le hemos dicho ayer al ministro Noel queremos la renta y veamos desde muy graves pero por qué no está su dirigente acá por qué no está su ejecutiva ella no se está se fue a dormir al hotel no sé ni en qué hotel está y ahora se me acaba y va a tener no se comunica entonces yo ahora yo consecuencia no me está escapando yo estoy aquí ahora sino que la gente de aquí está exaltada sin tener conocimiento del documento ahora no es contraproducente que su dirigente esté durmiendo en un hotel y ustedes estén sacrificados aquí en el frío en sufriendo las incidencias del tiempo claro por ejemplo yo he estado también parte de la caravana desde Patacabaya hemos venido como dirigentes hemos estado aquí una semana y vuelta hemos vuelto para de una sola vez dar solución porque la renta nos interesa nos interesa a todos con discapacidad y lo hemos explicado a los ministerios y a los propios dirigentes aquí de la caravana que queremos la renta empecemos por muy graves y graves ¿Puedo decirle alguna consulta para el señor? Bueno de verdad lamentamos mucho la situación que están pasando las personas con discapacidad pero ¿Qué le dice usted a la dirigente que en este momento debe estar viendo la tele y viéndolo a usted castigado en un poste amarrado? Pues se preocupa se lo ha llamado no viene entonces tampoco estamos dando yo como dirigente de Tarija estoy dando la cara es para que dar solución he hablado con el ejecutivo de la confederación como es el compañero David Cayo a llegar a un diálogo porque para eso estamos aquí no para vender si tampoco no se vendía hay un documento en que dice que se respete toda esta situación porque ha sido una invitación para ayer ha sido una invitación para todas las federaciones por lo tanto nosotros una invitación como a todas las federaciones a nivel nacional de verdad estamos preocupados por lo que está sucediendo usted pide la presencia de alguna autoridad allá tal vez porque usted está siendo castigado por todos los dirigentes tarijeños no lo escucha hasta que hay mucha bulla no se escucha bien le entiendo usted pide la presencia de alguna autoridad para que lo puedan soltar a usted o que va a hacer se va a quedar ahí amarrado toda la mañana evidentemente aquí está pidiendo estoy aquí está pidiendo aquí al ejecutivo de la federación la federación de la confederación aquí con David Cayo afirmar un documento sino que ellos están exaltados un poco y me tienen aquí bueno Priscila en este momento lo que van a realizar es justamente lo van a desatar del poste amarrarlo para que pueda ir a firmar un acuerdo en el que se desconoce prácticamente un documento en el que se desconoce este acuerdo al que se habría llegado con el gobierno bueno Lucho bajo presión imagínate la cantidad que tú lo estás viendo en vivo lo estamos viendo en vivo bueno es toda la dirigencia son todas las bases son todas las son todas las personas movilizadas que prácticamente han se han molestado ante este acuerdo que ha habido en las horas pasadas con el gobierno tú resaltabas y me parece importante la dirigente del sector de Tarija está en un hotel y no está con ellos en las calles sí él mismo lo dijo acá al dirigente que ella se fue a un hotel a descansar de forma tranquila y no está acá justamente con ellos en las calles o pasando las inclemencias del tiempo o explicando por qué firmó exacto no está aquí lo primero lo primero que nos dijeron que vino acá en cada momento vieron la molestia de las bases inmediatamente escapó del lugar y los dejó a los otros dirigentes para que puedan dar la cara hacia quienes están movilizados en este momento acá en la vigilia de las personas con discapacidad Luchito un momento muy complicado hemos sido testigos de lo que ha sucedido con la molestia ya se están dividiendo las personas con discapacidad están teniendo reacciones con sus propios compañeros como con este señor que lo ataron al poste lo vimos en vivo ayer el defensor del pueblo también visitó esta vigilia se reunió con ellos y se comprometió a pedir audiencia con varios ministros entre ellos el ministro de economía no sé si tenemos la fotografía por favor del defensor del pueblo cuando fue justamente a la reunión con estas personas con discapacidad esto nos hizo llegar un televidente para mostrarnos que el defensor llegó hasta el lugar David Tesanos para tratar de mediar en este conflicto ahora si van a ir a firmar creo Lucho bueno en ese momento si lo van a llevar justamente a firmar y hay los otros dirigentes que están cerca a don David Cayo que lo hagan lo que sea a su gente para que lo que están haciendo van a firmar un documento van a firmar la señora Valeria era vicepresidenta de la COBOVI la COBOVI lo va a desconocer como vicepresidenta y la federación de señor Moisés también lo va a desconocer como federativo ¿usted cree que firmar de forma presionada será válido? ¿no lo van a hacer por su propia voluntad? ¿usted cree que lo están haciendo por su propia voluntad? no ellos claramente nosotros le hemos dicho que no le vamos a permitir salir de aquí y que dijo la señora que ellos no sabían lo que estaban haciendo ellos y yo les hablo con experiencia el año pasado ya señora Valeria nos ha traicionado con el señor Roberto Nacho como ya dejé mi diligencia de federativo el año pasado yo hoy día no podía este año no podía meterme mucho pero esa señora desde el año pasado ha traicionado y ha hecho sugestiones con Roberto Nacho muy bien ahora en este momento lo que dice que van a firmar es desconocimiento bueno Luchito vamos a hacer este seguimiento no sé yo te propongo a vos tú estás en el lugar quiero irme a una pausa o nos quedamos contigo porque lo que está pasando es realmente importante vamos a una pausa muy bien y luego retornamos nuevamente para ya trasladarnos justamente al lugar donde se esté elaborando este documento perfecto volvemos contigo en instantes por favor esto es levántate boli